¿Qué tal, soñadores? Pues bien Disfrutones de la vida Pues bien, ¿y tú? Aquí estamos, dando viby Mira Mira ¿Tú te crees? Me ha cambiado por otro Por otro Se pone púa Vamos Y está con el guirón y está dormida ¿Cómo tú cuando eras chico? No me acuerdo No me acuerdo yo de... ¿Ya has terminado? No me acuerdo yo de eso Pues sí ¿No quieres más? ¿No va a querer más? No ¿A qué se me va la vida? ¿Qué nervio? Espérate Ay, Dios mío Está mal En casquetaba, ¿no? Está adentro Ya no puede más Ya no puede más Ya no puede más Estás peluchada Se rechupa ahí Ay, Dios mío ¿Qué tal, soñadores? ¿Cómo estáis? Aquí Ejeciendo Lo que toca Y... Y nada Queríamos charlar un ratillo con vosotros Y comentaros que... ¿Qué? ¿Qué? Que... Que venimos pensando Desde hace unos días Hemos tenido unos días Para reflexionar sobre todo Y hace como unas 15 días o así Que teníamos una sensación muy extraña Con el tema de YouTube Y es que Al final Se daba el hecho De que era Grabar vídeo Por grabar vídeo O sea, era como... Más preocupados en grabar Que en qué grabar Que en qué grabar O en qué contaros En qué Llegó un momento En el que Era Todo, ¿no? Y luego A mí también He tenido una época Por estar más sensible O por lo que sea En los que Me ponía en el comentario A una le gustaba el blanco A otro le gustaba el negro A otro le gustaba el amarillo Y yo decía ¿Cómo puedo satisfacer a todo? Error No se satisface a todo el mundo No se puede No se puede Ojalá Ojalá Sería idílico Pero... También lo pipí, ¿eh? La realidad es que... Es que no se puede Satisfacer a todo el mundo No... Entonces... Es que es el tú mismo Simplemente Ese pensamiento Lo hemos tenido en la cabeza Ese pensamiento Nos viene rondando Y claro Al final se crea Como un bloqueo Extraño Sí No le encuentras la salida No le encuentras la solución No... No... No sales de ahí Y... Que no estamos hablando Y realmente Le digo Alejandro Me dice Alejandro ¿Por qué no lo comentamos? Claro Y digo... Pues sí, es verdad Si lo trapo el sucio Se la van en casa Vamos a lavarlo Claro A ver, es algo que... Que estamos pensando Que nuestra vida... Eh... Una parte fundamental De nuestra vida ahora Importante Es... Es YouTube Es con ellos Y si tenemos Un problema Por llamarlo de alguna manera Relacionado con esto ¿Cómo no lo vamos a contar aquí? Así es Así que... Pues eso Hemos cogido El teléfono Y hemos dicho Pues se lo comentamos Y ya está ¿Y para adelante? Eh... Evidentemente Eh... Es una tontería Me parece a mí Una payasada Y... Y no lo vamos a hacer Vamos a seguir siendo Nosotros mismos Mejorando siempre Y aprendiendo siempre Evidentemente Evidentemente Sin perder la esencia De ser nosotros mismos Nunca Y... Y vamos a seguir Compartiendo con vosotros De la misma manera Sí que es verdad Que... Eh... Que yo igual Ahora mismo Pues estoy más aturo ya Por... No sé por qué lo dices Por... Por... Por todas las circunstancias Por la bruja Pero... No es excusa Para no ser yo misma ¿Sabéis lo que me... Realmente no Pero muchas veces Es... Pasan... Nos ocurren cosas alrededor Que desvían la atención De algo que estamos haciendo Pero en el... A todo el mundo Le pasan el trabajo Ya Que por lo que sea Tú estás trabajando Pero hay una circunstancia Que te despista un poco Y... Y puedes fallar En tu trabajo Y puedes No estar tan atento Y puedes Yo... Creo que es algo Creo que es algo humano Y que es algo normal Lo... Habrá... Lo correcto es darse cuenta Y saber Para, para, para Que no lo estoy haciendo Eso es lo importante Lo que también quiero que tengáis Ya voy Lo que también quiero que tengáis Un poco en cuenta Y que... Lo voy a hablar con vosotros Porque es con quien lo tengo que hablar A ver El ansia viva El ansia viva Ahí Adentro Eh... Es que... No quema Si estoy... No sé si está harta Con un choquito Tiene que salir la leche Por las orejas A mí no me mire con esa cara ¿Qué quiere con ti? No quiere conmigo Así me cerca Mira, mira Mira Porque tú eres el culpable De mi matrimonio ¿Sí? Saluda Dile Hola a todos Disfrutones Yo soy una disfrutona tragona Dilo Dile, amo Mira A repanchingarte Venga Saluda, Lumi Pues eso Que hemos estado un poco Meditando Dándole una vueltecilla Y... Y hemos dicho ¿Por qué no vamos a hablarlo? Ha sido Alejandro Quien lo... Quien lo ha... Quien lo ha propuesto Y digo Pues sí Pues vamos a comentárselo Y vamos a decirle que... Que... Que es lo que nos está pasando Y cómo lo estamos viviendo Y que queremos otra vez No sabemos cómo... Cómo replantearnos estas semanas Que vienen de aquí en adelante Eh... Si subir vídeos diarios Si subir vídeos un día Si otro no Ni sabemos cómo lo vamos a hacer Y tampoco queremos Que os preocupéis Si hay algún día Que no se sube No pasa nada Probablemente sea por este mismo motivo Que estamos... También es cierto que... Que hay que sumarle los añadidos De que no tenemos coches Que hacemos 40 grados en la calle Eso es Eso es No es lo mismo montarte en un coche Que te dé un poco el aire Y te vas a la orilla de la playa Que hace menos grado Que en cierto modo Estamos un poco... Condicionados Condicionados Al momento Nos pasó lo mismo con el tiempo de la mudanza ¿Te acuerdas? Sí, claro Que era todo coche, todo coche, todo coche Y entonces ahora es un poco todo casa Y además las circunstancias No es que sea todo casa Y puedes olvidar un paseo Pues que... Pero bueno Ya está Que sepáis que ahora mismo Pues estamos un poco replanteando Cómo pasar estas semanas Pero que es algo Que estamos trabajando Para ir en esa dirección Y ponerlo todo En su sitio Para que estéis a gusto Y que nosotros estemos a gusto Principalmente Sinceramente Yo No es para que estéis a gusto vosotros No, pero si nosotros estamos a gusto Probablemente lo hagan muchas Por eso Yo no voy a hacer las cosas Para que las demás se sientan a gusto Voy a hacer las cosas Para sentirme a gusto yo ¿Por qué? Principalmente por salud Es decir Si en el momento En el que yo empiezo No hay vídeo que subir No tengo que subir Es que te hago Es que te hago Y pojema Ponte fregando Ponte barriendo Es que a mí no me gusta eso Y friego y barro todos los días Evidentemente Pero es que Sinceramente A mí no me aporta nada Y si no me aporta nada Considero que no le aporta nada a nadie No Primero hay que empezar por uno mismo Por algo que me aporte principalmente a mí Para que podamos aportar a la vez a vosotros Eso es Efectivamente Efectivamente Entonces pues No voy a hacer nada que no quiera hacer También Cambiando un poco de tema Sí Es muy fácil hacer que un vídeo se viralice Y suba Es lo más fácil del mundo Bueno Ya lo viste Y se hace hace unos cuantos años Comprobamos y dijimos Vamos a poner un título para que veáis Ya está O sea Pero Es un juego Ahí entra Ahí entra un poco Los valores de la vida Los valores que yo digo Mis valores y mis principios No todo vale A mí Para mí no todo vale Ni Ni me vendo por Yo pienso que entre 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 lo que tú dices Venderte a cualquier precio No O mentir Poniendo un título en el vídeo Y mentir Y luego resulta que detrás No hay nada Con tal de que haya gente que lo vea Entre eso Y poner un título De lo que estás haciendo Que no llame la atención a nadie Creo que hay algo intermedio Principalmente Sin mentir Principalmente sin mentir Y creo que eso es algo que tenemos que aprender Para los que estáis Ya nos conocéis Pero puede haber mucha gente Que no nos conozca Y le pueda llamar la atención De alguna manera Que al final se trata un poco Los que estáis Seguir estando a gusto con nosotros Y disfrutando Y todo Pero que haya gente Que vea Que pase por aquí Y que diga Pues me llame la atención Y que vea un título Porque es lo primero que se ve Claro Que entre Y que no tenga un defraud Que no se sienta defraudada Porque el título Con el vídeo Pues no cause Eso es una de las Una de las cosas Que tenemos que aprender Una Pero eso tampoco Yo creo que tampoco Lo vamos a conseguir Bueno No se va a conseguir ¿Por qué? Porque Tú tienes unas expectativas No me preocupa en exceso La otra persona Tiene otras expectativas La otra persona Tiene otras expectativas Y la otra persona Tiene otras expectativas Es decir A todo el mundo No le llaman la atención Es curioso Porque hay algo Que a mí me llama mucho la atención A vosotros Cuando os leo Cuando habláis conmigo Cuando habláis por Instagram Cuando os leo todo Lo que pasa es que últimamente No me da la vida Ni para hablar con mi madre Habrá personas que no se lo crean Pero Mamá Si estáis No tengo un tiempo Un rato De estar con mi madre Que ahora lo voy a sacar Hay que gestionar el tiempo Sí Importante Sí Y Y la mayoría Mucha gente me dice Que me gusta cuando sentáis Y habláis los dos Y que me gusta Bueno pues Hace 15 días Hubo una persona Que dijo Buah Es que sentado y hablando Parece que estáis hablando Pa' tonto Pa' yo no sé qué Y yo decía Esta persona Real Bueno No voy a decir lo que pensé Porque tampoco interesa Pero Sí que es verdad que A mí lo que me afectó Fue ese comentario Luego 99 comentarios Que me habíais dicho Que guay cuando sentáis O que bien O que nos gusta veros hablar A eso no le presta atención Entonces ahí ya me di cuenta De que yo tenía un problema O sea El problema no es el comentario No, no Soy yo Soy yo Dije Aquí tienes un problema Y algo te está ¿Cómo me puede afectar Uno Con otros tantos? Leerlos todos Verlos todos Y aprender algo Porque siempre se puede aprender algo Eso sí Sí, sí Y de los negativos se aprende Pero no tiene que pesar más Una cosa negativa Que una positiva Ahí fue mi error Nunca Ahí caí Nunca Y esa es la esencia nuestra Que no podemos dejarnos llevar Por nada negativo Claro Pero también También os voy a decir una cosa También le puede estar pasando a algunos Y el hecho de contarlo Es para que os deis cuenta rápidamente Y no caigáis en el error Claro, claro Si hay cinco peras Y un garbanzo duro Comeros las cinco peras Aparta el garbanzo duro Y sigue comiendo tranquilamente Anda por ahí Eso es Eso es Porque De garbanzo duro Que no esté en remojo Que aquí garbanzo negro Ni nadie Pero En ese momento Yo ya me digo Gemma no estás bien Efectivamente Gemma no estás bien Porque te estás fijando En algo que no te tienes que fijar Te estás fijando Esa ha sido Esa ha sido Tu Y voy a decir Tu habilidad No Tu acierto El que te diste cuenta De que algo no Claro Pero porque yo soy Que no te más cuesta Claro No, pero porque Soy de naturaleza curiosa Y toca Y toca Y de la primera persona Por la primera persona Siempre que empiezo A curiosear Es por mí misma A veces Está contraindicado Y lo sé Sí Sí, sí, sí Pero claro Cuando yo veo Que algo no me gusta Cuando veo Que algo me deja Así un poco Descontenta No me deja Empiezo ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Analizarlo Sí A veces demasiado Pero sí que hay que darle una vuelta Sí Últimamente cada vez menos Pero Hay que darle una Una vueltilla Porque puede ser Que esté bien hecho Pero simplemente Que tenga una sensación De desasosiego Que diga No me gusta Pero esté bien hecho Que a veces pasa Y entonces tienes que darte cuenta Que es que eres tú No lo que has hecho Eso es Pero hay veces Que estás mal tú Y realmente lo que haces Está en consonancia Con cómo tú estás Eso es Así que nada Que cuando vi eso Dije No, no Esto no puede ser Y me voy a quedar Con lo bonito Y por eso estamos sentadas aquí Hablando con vosotras Claro Porque no podía ser De otra manera ¿No? Pues eso Resumen Nos estamos reencontrando Estamos empezando De nuevo Cariño ¿Qué está hablando? Yo no me estoy reencontrando Con nadie ¿Conmigo? No Qué poco romántica eres Con el mío La semana pasada Es verdad Esto me lo reencontramos Bueno También queremos actualizaros Un poco el tema del coche Sí Ya está aquí Ya llegó La patrulla Tuya canina Yo soy Chase No, yo soy Sky Yo no soy nadie Pero no Porque está interesante Bueno Eso Ya hemos llegado A un acuerdo Con el seguro Evidentemente No con el nuestro Sino con el contrario Hablamos con un gestor Maravilloso Nos ha resuelto El asunto bien Y ahora tenemos el vehículo En un taller Aquí Un vehículo El vehículo En un taller de niebla Las arcillas Tengo unas ganas de verlas Es como yo Ha llegado Y nos la van a arreglar Y nos la van a arreglar Así que Salvo que sea Que haya una catástrofe Una tragedia Que diga al mecánico Fuuu Lo que tiene Muy gordo Que no lo creo Pues Se va a arreglar Así que En unos días Esperamos ya Uy La emoción Mira la emoción La emoción La emoción Con este frío Y vamos Congelado estoy Y ha sido nada Estos días También es que ha sido Un estrés Porque Un estrés Ha sido un estrés total Hablando con el Corredor del seguro Claro Porque al haber llevado El coche En el momento Del porrazo Un taller Después llevarlo Al taller Porque nos lo recomendaron Ya había dos traslados De coche O sea con una avería Solo se puede hacer Dos traslados Este tercero Teníamos que buscar Nosotros la cuenta La grúa Por nuestra cuenta Y traerlo aquí Ha sido una locura Luego era rápido Porque si no Nos cobraban Estancia en el otro taller Que era otra locura Luego no sabíamos Si el coche Ni sabemos todavía Pero bueno Tenemos esperanza De que sea que sí Si no tendríamos Pero hemos traído un taller de confianza A un taller de confianza Donde La verdad es que Que no caímos En un primer momento Porque Con los nervios Y con todo Pues la verdad es que Tiempo al estaría Real la vía No lo sabemos No lo sabemos Pero bueno Es igual Ya está Eso ya está pasado Ahora el caso es que Ya le hemos puesto Solución Solución Y esperamos Que esperamos tenerla Pronto En un plazo de 10 días Esperamos Y que después Si me cierran el canal Ha habido por ahí Hay vais a ver Las fiestas de mi pueblo Vamos a disfrutarlas Y Marilu y Belén Y Hombre Otras excursiones Que tenemos que hacer Y la mamá Si está por ahí Que esa está siempre Esa está siempre Por ahí de viaje Sí 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 La verdad es que A ver si coincidimos Y con algún moniato de altura También puede que coincidamos En esos días Sí Otros años suelen estar por ahí No sé este año No sé si podrán También por trabajo Y todas las cosas Pero sé que Otros años han estado por ahí Ese fin de semana Que coinciden con fiestas de mi pueblo Y algún otro evento Que hay por ahí Por Navarra también No sé El caso es que Queremos Y queremos también Y a ver Yo tengo muchas ganas De ir a ver si te oscari Mira Te voy a llevar A la plaza Al ayuntamiento De mi pueblo No me hagas ser Ordinaria Porque no pega Pero no Ah Y tenemos una excursión Con el niño y no Claro Vale Pero que quiero ir A ver Hoy Pamplona ¿Me has ido a Pamplona? ¿Eh? Pues claro ¿Te va a meter En la piscina del amarillo? ¿Eh? ¿Eh? No Pelizquín Que pronto te veo Pues sí La verdad es que sí Con muchas ganas Y con muchas ganas De que nos acompañen Se nos va a quedar corto Y yo ya no sé cuándo Pero ya voy a empezar A preparar la maleta ¿Por qué? Se nos va a quedar corto Se nos va a quedar corto Porque voy a ir poquito a poco Que después se me olvida todo Sí Que si no lo hacemos El día de antes Corriendo Y no Y yo creo que lo hemos hecho siempre así Así que Siempre No Para mañana empiezo ya Ropa blanca Ya se puede ir poniendo Sí 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 Mañana ya empiezo a Meto dos cosas Por dos cosas Meto una cosa Por una cosa Y ya está Eso es Se va dejando ahí bien puesto Para luego meterlo en el bolso Y fenomenal Y nada soñadores Que eso queríamos contaros hoy Que queríamos hablar un ratillo con vosotros Y que vierais un poco como nos hemos sentido Esperemos que este batiburrillo Y esta mezcla de pensamientos y de sentimientos La hayáis entendido Y si no lo habéis entendido Pregunta Es así como estamos Que no nos entendemos a veces ni nosotros Pero que sepáis Que nuestra cabeza Está otra vez En positivo En irse para adelante No, otra vez no Ha estado siempre Es que yo la conclusión que llega a él Yo no llego Bueno, pues tiene que ir tuya A ver, yo en positivo me refiero a que Cuando uno está un poco perdido Pues no está al 100% Pero no se trata de eso ¿Tú? Yo para mí, va Pues ya está Vale, para ti sí Claro Lo que tú estás viviendo No tiene por qué Sé lo mismo que vivo yo No, para mí no Yo he estado siempre en positivo Otra vez Que no te he dicho Que no esté positivo Y no me he sentido perdida En ningún Perdonad Podemos hablar los dos, ¿no? Y no me he sentido yo perdida En ningún momento No, 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 no Muy bien Enhorabuena Gracias Otro día te la recuerdo Que ahora no tengo Si me da la paga ¿Quieres? Otro día te la recuerdo Que ahora no tengo Bueno, me va a ganar Al final Con la tontería Ni medalla ni paga Te voy a dar un beso Veré Qué detalle Así soy yo Ay, mi madre Esto no puede ser Sí puede ser Claro que puede ser De hecho está haciendo Siempre puede ser Oye, Nadia ¿Qué? Campeona Palante ¿Cómo? Que está la cosa muy bien No puede ir para otro lado Palante solamente Sisita Un beso enorme Un beso enorme Porque ahí desde el silencio Y desde la calma Y desde Esos mensajes Están luchando como una campeona Y estamos peleando Todo en nuestro día a día Así que un beso enorme También para ti Pilar Te vuelvo a mandar Toda la fuerza del mundo Desde esta cuadrilla Nuria Nuria No te hemos contestado Al correo Porque somos un desastre Y nos hemos llevado a todos Pero ese móvil Está chulísimo Hay que te enseñar El correo electrónico Sí, hija, sí Porque no dio la vida Para todo Ahora le contestamos Y así se quedó Chulo Se aceptan encargos Como dices tú Así que Así que nada YouTube Pon ahí Suscríbete Pon Campanita Pon Comentario Y Dale Dolor Y nada Como siempre decimos Que no nos vamos a rendir Que no vamos a dejar de ser Nosotros mismos Nunca Por muy insensatos que seamos Por muy cansinos que seamos Por muy rebeldes que seamos Por muy tan mal hablados que seamos Por muy bien hablados que seamos Por muy retorcios que seamos Por muy simples que seamos Por muy simples que seamos Por muy simples que seamos Eso me lo veo Simples De a hoy Eh Vamos a seguir siendo nosotros mismos Eso sí Sin dejar de aprender Todos los días Porque estamos pa' eso Gracias a todos los que estáis ahí Así que soñadores Por vosotros Por vosotros Por esta vida tan maravillosa Y Por los disfrutones de la vida Y por nosotros Nosotros Hoy te lo has ganado Aunque no lo has dado para ganar Te lo has ganado Me lo has ganado lo que es Gracias ¿Tú te crees que un mes hay que ganárselo? Me lo he ganado ¿Tú te crees que un mes hay que ganárselo? ¿Tú te crees que un mes hay que ganárselo?